¿Dónde vas a dar agua? Bajo la almulada, y al río de arena, es que no hay lagunas, al río de arena, es que no hay lagunas. ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? ¿Cómo quieres que tenga la cara? 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 Donde vas a dar agua bajo las mulas, que al río de arena, que no hay laguna, que al río de arena, que no hay laguna. Mucho que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera, mucho más te quiero yo. Mucho que te quiera, que te quiera, mucho más te quiero yo. ¿Dónde vas a Taraguá, bajo las mulas, y al río de Arenales, que no hay la runa? Y al río de Arenales, que no hay la runa, mucho que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera, mucho más te quiero yo. Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera, mucho más te quiero yo. ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca, haciendo half un nero de Salamanca, ay, morena, haciendo half un nero de Salamanca? Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera, mucho más te quiero yo. Y mi señor cura sigue el pecado, y mi señor cura sigue el pecado, de dormir con mi suegra ya estoy cansado, ay morena de dormir con mi suegra ya estoy cansado. Mucho que te quiera, que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera, mucho más te quiero yo. Una vez que te quise fue por el pelo, una vez que te quise fue por el pelo, y ahora que estás pelona ya no te quiero, ay morena ya no te quiero, mucho que te quiera, que te quiera, mucho que te quiera, mucho más te quiero yo.